Todos los grupos municipales, salvo Vox, han acudido al acto de izado de la bandera LGTBI en un balcón del Ayuntamiento de Córdoba. Así arrancan los actos conmemorativos con motivo del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay. Eva Timoteo, la delegada de Igualdad, ha anunciado que se va a crear una mesa de diversidad en el seno del Ayuntamiento, para abordar la línea en la que trabajan a favor del colectivo y para luchar contra la discriminación. Por su parte, José María Bellido, alcalde de Córdoba, ha reiterado el mensaje de normalidad y continuidad al izado de bandera en el Ayuntamiento. Gracias.